Iniciamos este bloque con buenas noticias. Unilever y su marca Pingüino, con motivo de celebrar los 60 años de la marca, invita a sus consumidores a ser parte de la ruta casero, en la que se van a mostrar las tradiciones emblemáticas de cada ciudad que visiten. Nuestra reportera María de Lourdes Aguilar nos da más detalles. ¡Ah! ¡Qué buen helado casero! ¡El más rico! ¡Y el primero! Muy bien, compadre. Vamos, compadre. Aquí está señorita que está aquí, compadre. ¡Qué bonita, señorita! Esta es una hermosa chiquilla. Por eso yo a usted enamoro. Con un rico casero de frutilla. Al puro estilo guayaquileño, Pingüino con su marca casero, invita a conocer las tradiciones de varias ciudades ecuatorianas con su ruta casero, mostrando los lugares emblemáticos, su gente, gastronomía y juegos. Tenemos un concurso. La idea es llevar junto a casero y esta tradición, visitar siete ciudades. Los consumidores pueden elegir en la página de Pingüino sobre siete ciudades. Tenemos algunas ciudades y van votando semana a semana. Lo estamos arrancando. La idea es que lleguemos hasta esas ciudades elegidas, donde vamos a montar un show, vamos a estar haciendo las tradiciones de esa ciudad, mostrar los lugares más turísticos que tiene y las razones por las que fue elegida esa ciudad. Este año arrancamos con esta primera parte y de ahí vamos a seguir recorriendo el país con una marca como la nuestra. Para poder concursar y elegir a una de las siete ciudades que se conviertan en vecinos de la ruta casero, solo deben ingresar al fanpage de Pingüino en Facebook y escoger entre las opciones. Una vez que se cierran las votaciones, salimos a publicar las siete ciudades y vamos a ir recorriendo durante los siguientes meses esas siete ciudades, haciendo este show, mostrándolo. De ahí habrá una segunda etapa, mostrando otro concurso, bajo el mismo concepto para que elijamos más ciudades. Lo que quiere Pingüino es llegar hasta cada uno de los puntos y un poco acercarse más a esos consumidores que han sido fieles a los 60 años que tenemos junto a ellos y que nos han elegido como el helado favorito de los ecuatorianos. En cada visita de la ruta casero se grabarán cápsulas de las tradiciones de cada rincón para luego compartirlas con los ecuatorianos. Los seis helados caseros te invitan a formar parte de esta ruta. Recuerden que hasta el 7 de junio pueden votar por las ciudades que visitarán la marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!